¿Qué es la IV Revolución Industrial? Todos estos desarrollos tecnológicos están cambiando el mundo, la forma en que se trabaja, la forma en que se desarrollan las sociedades y la economía y nosotros queremos que Costa Rica se inserte positivamente, adecuadamente y exitosamente en este mundo y que los beneficios de esos desarrollos sean para todas y todos los costarricenses y no solo para el sector que tiene mayor capacidad adquisitiva. Por eso estamos aquí. Como un resultado tenemos una estrecha relación que sacamos con el Instituto de la IV Revolución Industrial que tiene su base en San Francisco, en los Estados Unidos. Tanto con su director como con el profesor Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, logramos cerrar esa cercanía para que Costa Rica establezca esa relación también con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es un logro muy importante de esta visita. En el día de hoy y también ayer tuvimos varias reuniones bilaterales como con Suiza y Estonia donde vimos temas de cooperación y con otros países como una reunión con el presidente español Pedro Sánchez, los presidentes de Ecuador y Colombia, donde abordamos la temática de Venezuela, que como saben ha sido tema que ha estado transcurriendo en las últimas horas y los últimos días en relación a la situación en Venezuela, la cual ya nos hemos como país pronunciado. Ministra, algunos de los desarrollos que tiene usted por delante a partir de Davos. Sí, presidente, quienes nos escuchan, importante que hoy se dé un preludio de lo que va a ser mañana, una discusión muy de fondo sobre el futuro de la OMC y cómo nosotros, como países miembros, tenemos que mejorar esa organización y además hacer entender que está en nosotros también los gobiernos de los miembros mejorar nuestra institucionalidad. Y en ese sentido hemos sostenido hoy una reunión con la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, que nos va a ayudar también a identificar a dónde podemos cooperar con ellos o ellos también con nosotros para mejorar aspectos de logística y de facilitación de comercio. Mañana tendremos una sesión interesante para ver cómo avanzamos en un acuerdo plurinacional o plurilateral sobre el comercio electrónico en el mundo y cómo hacemos para que sea lo más inclusivo posible con reglas predeterminadas y que genere certidumbre. Gracias, ministra. Ministro de Ciencia y Tecnología, sus conclusiones. Bueno, yo creo que es altamente importante ver el interés que existe por muchísimas empresas en el área de inteligencia artificial, en el área de análisis de datos, de tecnologías disruptivas por instalarse en Costa Rica. Yo creo que es importante esa necesidad y ese interés que existe y sobre eso pues todos los esfuerzos que estamos haciendo en capacitando en tecnologías disruptivas. También quisiera destacar una extraordinaria reunión que sostuvimos hoy con el primer ministro de Estonia, en donde desde ya nos vamos a poner a trabajar en función de poder compartir todos los elementos de digitalización en los cuales son ellos líderes en el mundo. Y sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes es ver cómo con las diferentes autoridades hemos podido construir esas alianzas para temas de innovación y desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial, como lo mencionaba el presidente, en función de que nadie se quede atrás, desde las pequeñas empresas hasta las grandes, pensando en el capital más importante desde el punto de vista productivo, como lo es el conocimiento y la inteligencia a partir de la educación. Así es que muy contento y claramente con una tarea para seguir adelante y sacar resultados concretos sobre esta extraordinaria reunión y estos extraordinarios tres días de trabajo. Excelente, muchísimas gracias a ambos por el trabajo en la representación en el país, gracias al equipo tanto de la Embajada acá en Suiza como de nuestra Embajada en la OMC y el equipo técnico que nos acompañó para poder hacer llegar a ustedes estas informaciones y bueno, seguimos adelante con el trabajo para y por Costa Rica.